Ha caído tu gloria, se han abierto los cielos, se establece tu reino Señor. Tú gobiernas, las naciones te adoran, multitudes se postran, proclamando tu gran salvación. Tú gobiernas, tú gobiernas. Tú eres Dios, tú eres Rey, jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy, la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Ha caído tu gloria, se han abierto los cielos, se establece tu reino Señor. Tú gobiernas, las naciones te adoran, multitudes se postran, proclamando tu gran salvación. Tú gobiernas, tú gobiernas, tú eres Dios, tú eres Rey, jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy, la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy, la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Se escucha hoy, la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Se escucha hoy, la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Oh, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, jóvenes y viejos levantan su voz ante tu majestad. Se escucha hoy, la lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser. Lluvia caer, lluvia de tu espíritu, llenando todo mi ser.